El torneo está dirigido por el Colegio de Árbitros de Banquitas de Barranca Bermeja e iniciará el próximo 23 de febrero a las 7 y 30 de la noche en la Polideportiva del Barrio Belén de la Comuna 3. Como promotor del deporte en el barrio, en los alrededores, estoy lanzando el nuevo campeonato y este es el decimosegundo que realizo en el barrio. Este es un campeonato abierto. Además de este campeonato pienso hacer un interno de niños sub-15, menores de 15 años. Entonces ya estoy invitando a la comunidad de Barranca Bermeja y a los jugadores de los alrededores del barrio Belén a que hagan partícipe del torneo. Organizadores advierten a los apasionados de esta disciplina deportiva que aún están a tiempo de inscribirse. La verdad, como ya este torneo es tradición allá en la zona norte, pues hay equipos como el Combo de la Abuela, la Campana, el equipo de La Paz, de Santa Isabel que siempre han participado. Además de los 4 o 6 equipos que salen del barrio. En un total pienso realizar el torneo con 12 o 16 equipos. Ahí Dios sabrá los que vendrán a participar y con la ayuda de Dios pues esperar que todo salga bien. El próximo 20 de febrero en la Polideportiva del Barrio Belén se llevará a cabo el congresillo técnico de este campeonato. Este torneo es autosustenible, no tengo patrocinio de la premiación. Se repartirá, pienso darle 500 mil pesos al campeón, con una inscripción de 150 mil pesos por equipo. Y el resto de equipos de acuerdo a lo que recoja en el transcurso del torneo. La premiación de los ganadores se realizará con dinero en efectivo.